¿Qué tal gente? Bienvenidos a este pequeño podcast, como siempre un gusto platicar con todos ustedes. Aquí estamos revisando nuestras predicciones para la jornada 13 del fútbol mexicano, gracias por acompañarnos. Esto ya lo platiqué directamente con mis grupos de WhatsApp y ojalá que sea muy buena información para todos ustedes. Entonces, arrancamos con el rayos enfrentando a Santa Laguna, el equipo local parte favorito. Pero hombre, venimos de fecha FIFA y en una de esas nos puede llegar a dar alguna sorpresa. Pensamos que en la posibilidad de 2 a 3 goles puede ser la mejor opción para este partido. En promedio se está pagando por esto 1.7. Después tengo Juárez enfrentando a Puebla. Nuestra primera opción había sido la doble oportunidad local empate. En promedio se paga por esto 1.22. Pero vamos a arriesgar, vamos a tirarle directamente por el empate que se paga en promedio. 3.28 no se paga para nada mal. Después tengo Pachuca enfrentando a Cruz Azul. Vamos a tirarle por el local. En promedio se está pagando por esto 1.98. Después tengo América enfrentando a León. La mayoría de las personas le están tirando fuertemente que el América puede ganar este partido. En promedio se está pagando por esto 1.6. Después tengo Monterrey enfrentando a Tijuana. El local parte muy, muy favorito. Se está pagando muy bajo dentro de los sitios de apuestas. Pensamos que una mejor opción podría ser de 2 a 3 goles. En promedio se está pagando por eso 1.7. Y por la victoria del local se paga 1.30. Insisto, de 2 a 3 goles es una buena opción. Después tengo a los rojinegros enfrentando a Chivas. Acá le voy a arriesgar. Le voy a tirar partido de 0 a 1 gol. ¿Por qué? Creo que el miedo a no perder y después de lo que le termina pasando a Chivas frente a la América. Puede estar pesando muchísimo para intentar por lo menos sacar un empate. Frente a unos rojinegros que quizás la fecha FIFA les termina afectando. Después tengo el encuentro entre Toluca y los Tigres. Un partido con muchos goles. Un más 4 podría ser una muy buena opción. La verdad le estoy tirando que puede ser un partido de un 2 a 2. Después tengo a Atlético San Luis enfrentando a más a Clan FC. No hay mucho que pensar. Voy a ir por el local. Después tengo Querétaro enfrentando Pumas. Ya el último partido de la jornada. Prefiero amarrarlo con una doble oportunidad de empate o visitante. Sé que los Pumas... Obviamente Pumas parte muy favorito para ganar este encuentro. Pero ya al ser el último partido de la jornada. Prefiero llegar con posibilidades de llevarme toda la apuesta completa. Entonces ahí está chicos. Estas son estas predicciones. Y si esto a mucha gente le terminó gustando. Es cierto. El partido de los rojinegros enfrentando a Chivas. Es probablemente el único asterisco que tenemos aquí. Cuídense. Hasta luego. El partido de los rojinegros enfrentando a Chivas.